BANDOLEIRO, BANDOLEIRO A FIND THE WAY BY THE SOUND OF YOUR VOICE Perdón, ha sido un inciso, el quechua al principio solo estaba intentando emular, ni se sabe qué Bienvenidos al rincón de Grendel, queridos amigos Hoy no vamos a hablar de música, no vamos a hablar de poesía no os voy a aburrir con mis poemas vamos a hablar de algo totalmente diferente por lo cual he incorporado este micro para captar esta bella y única voz todo mentira y vamos a hablar de piscinas, señores sí, de piscinas, a lo pepito piscinas no sé quién es exactamente eso, lo escucho alguna vez y yo lo solto aquí en el canal hoy vamos a hablar de piscinas y vamos a ver ciertos entresijos de una piscina que acabo de comprar que es una, no debería decirlo porque nadie me va a dar un money por hablar de esto, con los pocos suscriptores que tengo pues es difícil que pueda llegar a monetizar el canal es decir, que me pague algo alguien y es una piscina Bestway Steel Pro de 4 metros de longitud por 2 metros de ancho y os voy a hablar de ciertas cosas que son importantes por las cuales he incorporado este micrófono porque antes he grabado un vídeo sin micrófono y he tocado, o he debido tapar en varias ocasiones el micro del ordenador y estaba hablando y nos escuchaba una M con lo cual he incorporado el micro precisamente para esto ¿vale? aquí tenemos la piscina y os voy a hablar de una serie de cosas que van a ser más que importantes acerca de esta piscina de verano porque hace bastante calor en España en la meseta, estamos en Madrid con lo cual, si uno puede acceder a una piscinita si no la tiene, adelante con ello voy a mover el ordenador con mucho cuidado con mucha cautela y vamos a intentar hablar de esta piscina por Dios santo, que de hojas, que de plantas que floreal está mi jardín como podéis observar está un poco llenado de ciertas cosas puesto que acabo de montar la piscina y si bien no os voy a enseñar el montaje porque hay muchos vídeos para esto si hablar de ciertas cosas de la piscina de base para entender lo que es el montaje aunque ya esté montada, como hemos comentado y una advertencia en la que hay que tener sumo cuidado porque puede ser incluso bastante peligroso vale, entonces vamos a intentar mover el ordenador con cierta cautela, como hemos comentado y entonces, esta es la piscina 4x2 metros ya está llenita hay unas poquitas hojas que han quedado esta noche y ya me haré cargo de una red para poder limpiarlo poco a poco vale, esta es la piscina está llena de agua no sé cuántos metros puede haber de o sea, cuántos litros pueden caber pero yo creo que unos 2.000 litros aproximadamente no lo he mirado pero creo que está por ahí esa cantidad con lo cual os subirá un poquito la factura del agua pero tampoco es tanto o sea, al final y al cabo una bañera que pone de 200 litros pues esto igual tiene 10 veces más aproximadamente un poquito más tal vez 3.000 litros 2.000, 2.000 y pico vale, entonces importante, yo la he metido en el jardín la he incrustado con lo cual queda perfectamente integrada espero que aguante bien que no tenga ningún problema y yo antes de montarla me ha ayudado Basile un gran amigo Basile un abrazo lo has hecho estupendamente bien amigo y bien que me has cobrado también no, se adapta muy bien a mi pequeña economía y entonces hemos alisado primeramente el terreno es decir, si no tienes un terreno liso un jardín una buena base de cemento lo que fuera si es importante alisar el terreno con lo cual limpiamos las plantas y se alisó bastante bien para que quedara equilibrada la piscina que es sumamente importante porque una, digamos un desequilibrio podría hacer que la piscina se volteara con el peso del agua y pudieras tener un problema con lo cual es muy importante alisar el terreno si no lo habéis alisado ¿vale? debajo de la piscina hay una lona lo voy a intentar enseñar un poquito a ver si se puede ver hay una lona que compras en un chino básicamente ahí está mi perrito hola Frippy saluda cámara hola Frippy que simpático es mi perrito entonces hay una lona ahí abajo Frippy no te pongas delante de la cámara que no se ve un pimiento ¿vale? a ver te haces un botito hijo mío sí luego te voy a comer la gorrita entonces hay una lona que puse y unas placas como veis azulitas tipo puzzle ¿vale? para que hubiera una cierta base entre un terreno arenoso que puede surgir alguna piedrecita alguna cosa y entonces es importante que debajo de la lona de PVC plástico revestido creo yo la compro de plástico revestido gastando un poquito más dinero en vez de una que puede salir un poquito más barata a 180 a 190 y esta sale a 340 a 350 por ahí yo la he comprado en Bestway era un poquito más baratita en Decatron creo pero bueno son precios pláticos similares entonces es importante en un terreno sobre todo arenoso o si es en un jardín un poco más de ruido oiga te agarras dos vídeos aquí alguien con una puerta esta que se escucha como la ño la polca entonces es importante si alisar el terreno y que no haya plantas debajo es decir hay que arrancarlas con todo respeto a las plantitas pero no se puede hacer nada más es decir para que no crezcan por abajo y te van a hacer un roto en la base de la piscina nosotros hemos arrancado unos tuberculillos que había por ahí no pasa nada y bueno con el peso del agua se supone que no va a crecer nada tampoco por abajo si es un terreno te digo de jardín donde puede haber plantas alenilla piedrecillas hay que tener cuidado y entonces pues eso es lo importante alisar bien el terreno poner una lona del tamaño base la piscina es lo de asis también de 4x2 intentar coger un chino que te cuesta 10 eurillos 12, 15 como mucho una lona por lo menos que sea de 4 metros de largo por 2 de ancho si es un punto más larga sobra un poquito tampoco pasa nada y también igualmente importante unas placas que también te venden en Bestway que te entregan son un paquete son 9 placas de 50x50 pero a mí no me asesoraron bien también hay que decirlo ya que no me van a pagar esto voy a criticar en plan cotorro cotorro cotorritos cotorritas y entonces tendrías que comprar varios packs para poder abarcar la base de la piscina si vienen 9 placas de 50x50 habría que comprar creo 3 packs que cuestan 12 euros apenas no es mucho serían 36 euros para tener un total de 27 placas es decir 9, 18, 27 que sí que cubrirían creo si los cálculos no me fallan tampoco soy un matemático no soy un Albert Einstein ni mucho menos con lo cual yo creo con 20 y tantas placas de 50x50 con 22 23 placas tendrías la base también cubierta es decir una lona con estas placas tipo puzzle pero no necesito un poquito el ordenador serían buenas para intentar cubrirlo todo yo solo compro un pack os digo no me asesoraron bien entonces siempre compré 9 que es con lo que es rematar un poco el reborde de la piscina porque la lona tampoco la tenía 4x2 la tenía que comprar pero tiré de una que tengo de 3x2 prácticamente y entonces los laterales digamos de la piscina los he recubierto con esa pack de placas de 9 que bueno que ha quedado más o menos bien pero la idea sería una lona de 4x2 en este caso o de la base que tengáis de piscina y si es por ejemplo una de 4x2 como hemos indicado 3 packs de 9 placas que creo que va a recubrir la piscina si lo tienes más sólido más equilibrado no a partir de la lista del terreno si es que lo tenías que hacer vamos a estar viendo en 3 hijos en realidad el montaje dicen que lo puedes montar en media hora y una persona mentira yo le preguntaría desde luego un manitas o una manitas que no se estén a descubrir a las féminas que puedan revertir este vídeo y llamarme cualquier cosa menos bonito entonces alguien que sea un poco experto en el montaje es el llamado manitas o la manitas porque van a ver lo que tú igual no ves si dos personas siempre mejor que una cuatro ojos mejor que dos en principio salvo que sean dos tontos de pueblo que no vean más allá de donde fueran entonces es importante tener una persona un poco experta manitas como hemos dicho que pueda montarlo entonces básicamente no es muy complicado es una lona grande como hemos dicho la piscina y va con unos tubos que hay que ir enganchando ensamblando los rectos y aquí y aquí hay una curvita que vas enganchando también el tubo con el otro y las curvitas pues te lo va indicando eso es un poco perceptivo no es tan importante porque eso se va a ir viendo importante la caja que creo que no viene el peso ni nada en el caso concreto de esta piscina pesa más de 62 kilos 62,5 es decir ya de inicio tienes que tener otra persona que te ayude a intentar hacer bien las cosas sobre todo lo que tú no veas que la otra persona o que tú en mi caso vas y le hizo el 70 el 75% y yo le ayudaba en las cosas que tenía que apoyar mirar ensamblar los tubos etc y pasarnos unas cuantas horas con este sol de justicia pero menos mal que está un poco sobredado el jardín con lo cual ayer antes de ayer perdón que estamos a 40 grados 39, 40 no pasamos tantísimo calor pero bueno eso dice la Basile que sabe aquí el hombre con la camiseta mojada cuán futbolista que ha sudado realmente la camiseta por Dios santo vale entonces estos son los tubos este es el montaje y aquí hay unos contrafuertes que van alrededor de toda la piscina todo se está viendo perdón a mi se ha dicho había algo un poco sucio por ahí que tengo que limpiar y estos contrafuertes van a ir ensamblados con los tubos a la vez vale que hay unos huecos se ponen ahí en la base y simplemente tienes que meterlos para arriba para que se adhieran al tubo vale importante siempre chequearlos bien para que no haya ningún problema aunque si te sale uno no va a pasar nada absolutamente pero que estén bien ensamblados y siempre lo vas a ver por intuición y con las instrucciones que me da mucho aprecia mirarlos por eso llamé a Basile mi amigo rumano y entonces siempre tienes anexar digamos estos tubos de este contrafuerte a los tubos que vienen por aquí por arriba que van a tener un orificio con lo cual penetrar con el tubo lo más adentro posible por Dios santo si me escucha mi madre me regaña vale estos son pequeños centricos que vamos viendo en esta piscina yo la he comprado un poquito más grande porque quiero nadar ahora os enseñaré un pack de baño que viene muy bien que lo compran Decaton porque en Basile no lo tienen director comercial o directora comercial espabila que te falta un herborcillo como no puedes tener un pack de baño porque esto es para nadar también salvo que le da darte un paseito ahí a lo registro con todo respecto a las personas de una cierta edad y entonces puedes caminar por el agua te puede refrescar pero también puedes nadar ahora lo vamos a ir viendo vale luego os voy a hablar del pack de baño vale pero al principio con 4 metros de largo una persona de 1,90 e incluso 2 metros podría nadar dentro de la piscina con unos ciertos apliques que vamos a ver pues si no si sale de un lado de un lateral llegas al otro empujándote un poquito de nada y sin empujarte por inercia prácticamente es decir no podrías nadar por eso un pack de baño va a ser bueno siempre cuando quieras nadar y menear ese esqueleto haré un vídeo posteriormente seguramente pero no enseñaré en mi barriga simplemente estaré nadando me puedo en el ordenador en una posición y nadaré un poquito para que veas el movimiento tampoco es nada especial no hay que verme especialmente en Youtube y a nadie seguramente le interese una mierda vale entonces hemos visto los tubos que están ya ensamblados dentro del PVEC de momento aguanta bien esperemos que no haya ningún problema los contrafuetes la base el terreno alisado por supuesto la lona y las placas que hemos dicho que cuestan 2 euros cada pack es decir con 36 euros la tendrías ya bien cubierta no le ha faltado una lona si quieres reforzarlo pones la lona con el pack de placas tipo PVE vale vamos a ir viendo esto la piscina tiene una curadora que es muy fácil de poner con una entrada y una salida y hay dos no voy a acercar mucho el ordenador pero para verlo por aquí por fuera hay una entrada y una salida y la curadora está aquí yo ya pondré una cajita para protegerla del mal del entempedie y se supone que el agua fluctúa a través de la depuradora que tiene un filtro un cartucho algo así de no humilado todavía hay miel y sale el agua por un lado por el otro pues el retorno entonces va purificando el agua por Dios santo purificar es un algo religioso y entonces ya pues ya ahí lo tienes tuvimos especial problema en el montaje de la escalera y la escalera es lo que os quiero decir es un auténtico para mí peligro no quiero decir que esté mal fabricado no me quiero meter con nadie pero hay que tener muchísimo cuidado os la voy a enseñar porque el montaje de por si fue complejo esto se marca un Ikea pero un poco complicadillo que es esta escalera que vamos a ver ahora y entonces que hace que esté muy eco esto debe ser de mi sobrino que no ha venido pero bueno ahí se ha apartado el tema vamos a quitarlo por aquí bueno lo dejamos da igual este muñequito que es simpático aquí está mi perrito que nos sigue a todas partes Frippi ¿quieres nadar un poquito? luego lo metemos en el agua cuidado también con los perritos pero bueno en principio si es una piscina que sobresale ningún perrito va a saltar y esta escalera es muy difícil que un perrito que hay que tener cuidado también la pueda subir yo también las compraré una lona de 4x2 o un poquito más grande de 5x3 para también cubrir la piscina para que no las plantas estén ahí metidas y todo el rollo todo el rato y sacándolas lo que fuera para eso haría falta una red que también compraré y de momento no la tengo este escalero es donde vamos a centrarnos es un auténtico peligro porque aparte de ser un plástico duro pero no sé hasta qué punto irresistible es una piscina como veis que no tiene mucha apertura es un poco vertical con lo cual si de dentro de la piscina o sea de fuera perdón hacia dentro puede que no ocurra nada porque si te caes pues ahí está el agua pero de dentro hacia afuera es peligroso muy peligroso los peldaños son sumamente finos para mí no es un material de resistir si tienes un cierto peso como yo da un poco más de miedo cuando giras de dentro hacia afuera en este caso tienes que girarte y como veis estos peldaños o como se diga son muy finitos con lo cual a darte la vuelta si no apoyas bien el pie puedes tener un gran problema y caerte al suelo aquí ya pondré algo unos colchones o lo que fuera de momento pero lo que voy a hacer es por eso os quería aconsejar aunque siempre digo a mis vídeos que no soy consejero de nadie voy a poner un par de palos para que os haya dejado aquí una muestra de un bambú que tengo por ahí suelto no sé si se ve bien pero bueno no voy a poner un bambú pobrecito mío voy a poner un par de estacas o de palos duros que penetren bien en la que penetren bien en el suelo y voy a poner no uno sino dos vale dos para que cuando tú de dentro hacia afuera salgas con tu mano derecha en este caso diestro puedas apoyarte con la mano realmente en una barra dura bien puesta en el terreno por ejemplo vale para que puedas apoyarte y mientras haces el giro ya tienes la otra barra en el otro lado para que también puedas girar apoyándote en la otra barra vale porque si no quedas al descubierto te puedes apoyar con la derecha en salir en la escalera con la mano izquierda apoyarte aquí en el tope de la escalera en la curva esta pero hay un momento que al darte la vuelta ya cuando has abandonado el palo y te has dado la vuelta ya no tienes un palo en el otro lado con lo cual es importante salir con mono en la célula tipo Tarzán Tarzán mismo yo mismo incluso bueno cerrando las distancias que no soy tan flexible y tan agente tan fuerte que tú puedas agarrar ese palo una agarradera bien puesta y mientras das ese giro imaginaoslo dar la vuelta y ya estar apoyándote rápidamente con la otra mano por si acaso puede parecer un poco exagerado pero no creo que lo sea tanto si lo digo es porque ayer cuando me vi aquí arriba donde está el muñeco de mi sobrino o mi tuve un problema y al verme arriba tuve un cierto miedo no es una altura muy grande no es 1,20 personalmente pero es motivo suficiente para tener un buen piño un buen golpe y te des una buena atrastada al cambio es decir tener sumo cuidado con la escalera porque como veis no tiene mucha apertura es un poco vertical y si tuvieras una escalera más amplia pues podrías subir progresivamente y bajar también paulatinamente ¿vale? con un peldaño que fuera adecuado a tu pie igual el pie que tengas es que estos peldañitos o como se llamen son muy estrechos para que puedas apoyar bien con lo cual tienes que apoyar el pie prácticamente de canto y eso es un problema porque no tienes ninguna cosa equilibrada ni estática por eso yo pondré dos palos alrededor de la escalera para ir haciendo el apoyo pertinente y jugando con una mano en un palo eso a lo monito me encantan los monos con todo respeto a los monines y cuando des el giro apoyarte a la inversa con la otra mano en la escalera en esa curva superior y agarrarte al otro lado en cuanto puedas ¿vale? esto es un poco lo que os puedo enseñar de momento ahora pasaremos al pack de baño aquí hay un filtro como veis me han dicho los de Bestway hay que comprar cloro cinco acciones ¿vale? yo hoy me lo he comprado en un mercado me parece que he comprado unas bolas enormes ¿cómo son estos? porque exacto que no cabían ahí dentro con lo cual tengo que devolverlo mañana y encontrar un cloro unas placitas tipo canicas que se metan en ese filtro que pasa cual OSNI parece un ovni llamarme conspiranoico si queréis también bueno los OSNI parte una broma pero hay ovnis al objeto volante no identificado y OSNI al objeto sumergido o submarino no identificado este está ahí un poco posando por ahí un poquito entonces aquí hay un árbol de cloro ya se han ido por lado creo que no hace falta nada porque hay un cartucho un filtro me han indicado en Bestway pero me indican un poco las cosas hay medio lo que fuera pues igual hay que poner algo ya lo descubriré mañana pondré esos palos en la escalera lo que hemos dicho esos dos palos que penetren bien en la tierra para que desde luego no se desestabilicen porque supuestamente el peor por fías que está bien agarrado con la barambilla esa barambilla se rota y que te sirve a suelo vale eso es de momento lo que os puedo enseñar no creo que haga falta mucho más está ya montada en los vídeos que os van a enseñar montajes como hemos dicho y al fin está ya montada para que veáis un resultado que también es bonito verlo como se integra en un jardín lo bonito que es un poquito de viento que bien porque es que ya y eso tiene tanto calor como ayer aquí un tronco que tengo ahora os voy a explicar aparte de un panecito solar para que cojáis luego por la noche el jardín que tengo varios puntas por ahí por tronco por esto por otro por bambús etc aquí está la ropa de baño que por cierto no tienen en Bestway ni lo tienen en Decathlon Mal Bestway la competencia la competencia que se os adelanta coger esto si puedo hacer Decathlon lo podéis hacer vosotros vale si me pagáis no diría nada de esto pero bueno como no hacéis las cosas del todo bien pues aquí hay un pack de baño esto es un arnés vale enseñaros un poquito por encima y este arnés tiene un enganche aquí con el arbolito este o sea en un arbol si tenéis un tronco u otro palo que teníais que poner lo engancharíais que pones este arnés como si fueras un bebé y ya te lanzarías al agua bueno lanzarse subiendo por la escalera y bajando como un ser civilizado así te vas a cargar y saltar y hacer una bomba esto no es para eso entonces te engancharías el arnés aquí al arbolillo de alguna manera con este enganche vale y aquí hay una cosa que la enganchas no sé cuantos te metes en la piscina y dices bueno puedes nadar a col incluso puedes nadar a mariposa fíjate tú que bien porque hay anchura porque hay anchura suficiente sobretengo los brazos largos exacto y entonces te puedes meter en la piscina y puedes con tu arco al nadar a mariposa siente rosarias un poquitito o no lo que son los laterales de la piscina pero en principio puedes nadar a mariposa aunque el 90% lo vas a hacer a crawl lo abraza o a espalda siente girándote un poquito a lo tostado aquí y por un lado por el otro vale y luego también hay unas tobilleras en el pack de Decathlon que me ha costado veintitantos euros con el envío envío no sé qué naturista o ecologista lo que fuera que bueno está un poquito más veintiocho y tal con ese envío que son unas tobilleras hay dos bueno se da muy bien lo que es esto si no os lo indico entonces te puedes poner el arnés Juan Bebé y su dodot o su pañal o la persona mayor también lo tenemos que utilizar y bueno y al final te pones estas tobilleras una y dos o una si quieres que engancharías como hemos visto a la vez la goma que enganchas a la vez al tronco y te metes en la piscina de esa forma o primero que metes en la piscina ya luego lo enganchas porque no te vas a meter por aquí donde lo tengo en el otro lado porque aquí es donde tengo un tronco vale si no lo tienes en tu jardín siguiente pues eso clavas un buen palo externo vale como vamos a hacer en la escalera y de ahí ya podrías pasar la goma esta y meterte al agua o te metes por la escalera te metes al agua y ya luego te lo enganchas y te lo pones eso como quieras vale pero siempre por la escalera y atado esto no a la escalera porque la escalera no es nada como hemos dicho no es estable con lo cual lo único que vas a hacer es menearla arrastrar la escalera y puede que hasta perroce la lona eso no lo sé muy bien vale bueno de momento estas son las indicaciones con una piscina previamente montada a veces en toda la base de antemano con su gran labor porque desde luego hubiera hecho aquí un roto en sí mismo y no habría ni agua os hubiera desordenado ya os he metido por el patín lo regalaba ya de todo pero eso podría ser un pequeño desastre vale lo que haréis luego otro vídeo como he comentado antes donde intentaré nadar y si se me ha olvidado alguna cosa por comentaros para que veáis como queda un resultado de un tipo grande como yo fuerte por lo exacto paña una grande libre y entonces vale donde se me vea nadando para que veáis que un tipo de 1,90 encaja por ejemplo de 4 metros pero no un tipo o una tipa de una cierta estatura no la compréis de 3 metros o 3,50 que os vais a quedar cortos vale con lo cual es importante que estemos más o menos con 4 metros donde se me des unos 60, 65 si podrías comprar una de 3,50 en un momento dado porque vas a caber pero lo bueno es que haya un poquito de espacio que no notes que estás con los pies pegado a la lona y con los brazos que te están dando al otro lado con lo cual un poco de espacio y a poco precio está muy bien yo os digo compré en Bestway la piscina por 347 euros las placas solo compré un pack a 12 euros lo que ya son 3 packs a 36 euros sería y lo que hemos visto las tobilleras y el arnés en Decathlon con el envío 28 euros creo que han sido luego a base le habido que pagarles es decir los vas a gastar un dinero y hay que comprar pastillas de cloro y demás si estás en un jardín yo la depuradora la tengo en el otro lado tengo que hacer un empalme con un cable con el alargador y llevarlo hasta un punto allá a la habitación que tengo ahí o lo que sea y engancharlo con una base o un enchufe para que pueda llegar a la depuradora igual tuvimos el error de no voltear la piscina y la depuradora hubiera caído en este lado más cerquita del salón o la habitación lo que sea preparamos que un cable que te cuesta 3 eurillos te ocupan 4 o 5 metros de cable de alargador de ladrón o lo que sea y ya lo vas haciendo vale pues aquí dejamos el vídeo en principio y ya en otro vídeo intentaré explicar alguna cosa pero lo que hemos dicho es una buena inversión sobre todo si vas a nadar y lo importante y de verdad cuidado con la escalera también por los perritos porque hay perritos muy listos que pueden subir y pudiera pasar algo eso es por otra parte yo cubrir la lona de todas maneras por si acaso el mío si quiere subir un día en plan intrépido pero como le dan un poquito de miedo el agua no creo que salte ni nada pero sobre todo por los niños y por los mayores es decir por todos a mí no me gustaría ver a una criatura allá arriba de la escalera y que pise mal no ponga bien el pie porque no hay ese peldaño para poder aposentar posar bien el pie como pozo Dios mío yo sí que pozo pero os digo es un peligro es muy importante para mí será una crítica al fabricante incluso dura que podrán tener denuncias críticas etcétera o sea que tenéis mucho cuidado con lo que aplicáis Bestway o quien seáis es de lógica pura y si no en vez de poner esa escalera si tenéis una al cambio de metal sí que es verdad que puedes rascar la lona por dentro hay que tener cuidado pero que dé una mayor estabilidad si tenéis una escalera de jardín aunque sea un poco más alta que sea sólida que se posee bien en el suelo y por el otro lado simplemente para que no rascara la lona poner una especie de goma espuma una especie de envoltorio para que quedara fija vale una vez que nades si te molesta esa escalera simplemente la quitas la sacas y luego desde dentro la puedes a colocar para dentro la parte correspondiente por donde tienes que salir esa es mi pequeña fabricante no suena nada para decirlo pero solo marco que hay que tener mucho cuidado con la escalera no es una broma te puedes meter un buen piño y yo hasta que no coloque los dos palos esos con basil que me los va a traer en cualquier momentito puede que me vaya a la escalera salvo que ponga un buen colchoncito un par de cosas de la escalera por si me caigo te puedes hacer un daño en la espalda en el radiocúbito escafoides cualquier cosa en las vértebras o en la cabeza y eso pasamos a un plano un poco más peligroso con lo cual aquí os dejo con mi jatencillo pero espero que no está nada mal y con la piscina que es de lo que se trata por lo cual hoy no hemos hablado de música ni de escritura ni de poesía y hemos hablado de piscina es que me va a decir a mí que iba a hacer un vídeo de piscina pero bueno hay que hacer cosas diferentes dicen en la vida ¿no? bueno ya os daré la lata con otro poemilla o yo mañana o cuando sea alguien me ve mi idea pero bueno ahí vamos así que un abrazo amigos hemos dicho si puedes invertir una piscina adelante con ello para disfrutarla hace calorcito merece la pena te vas a gastar en total entre piscina placas lona lo del baño es el tobillo o quien te la monte esos 500 euritos al final ¿vale? best way de catrón se puede mirar en el bromelín carflush pero no voy a hacer publicidad ni mencionar a nadie porque aquí no me va a pagar un duro así que que me esté viendo a ver si soltáis un poco la guita ¿eh? y para nosotros una gran abrazo nos vemos pronto a los comillas